El doctor Manuel Año Rebaños nos facilita, ustedes saben que hoy en Acapulco los eventos y los espacios para los jóvenes están escasos, así que el doctor confía en nosotros como jóvenes y no nada se le va a hacer el primero, sino que va a hacer el primero. Pero pues estamos aquí en el evento del doctor Manuel, nos abrió un espacio para bailar, nosotros somos gols y vamos a mostrar lo que es la cultura urbana del arte del break dance. Chequen esto. Chequen esto. Chequen esto. Chequen esto. Se van a aplaudir Las mujeres representadas también, señores ¿Dónde están las formas? Anímenla a la chava, por favor Chavas aquí en el género de Bray Danton Son así que escasas Entonces anímenla, por favor ¡Gracias!